Evangelio de hoy, sábado, 14 de octubre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo Feliz la mujer que te dio a luz y te crió en su ser Jesús le respondió Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo Para desarrollar nuestra sencilla reflexión y llevarnos a la enseñanza de la palabra de Dios Pongamos atención en los cuatro puntos siguientes En este primer momento meditemos sobre la frase Feliz la mujer que te dio a luz y te crió en su ser Este fue un grito aparentemente espontáneo de una mujer en la multitud Que quería honrar a Jesús y a su familia La misma exclamación que hace toda la iglesia cuando rezamos el ave María En esta preciosísima oración Decimos y proclamamos que bendita es la madre del Señor Porque en ella vino nuestro gran Salvador a traernos el reino de los cielos María dio a luz y crió a Jesús ¿Quién podría tener esta misma dicha? Nadie en el mundo será más gozoso que la Santísima Madre del Señor Ella es la bendita entre todas las mujeres y será feliz por siempre Y a Jesús le ha parecido bien compartir esa felicidad suya De ser hijo de María al hacerla también madre nuestra y protectora de nuestras almas El católico que ama a Jesús debe amar también a su madre Porque entre ellos hay una relación tan estrecha que el pecado no pudo separar Esta relación de madre-hijo no pudo ser destruida por la acción del mal Que desde el principio de la creación se ha empeñado en dividir la unión familiar El pecado no tuvo morada ni en María ni en Jesús Por eso toda la Iglesia Universal tiene a María como la mujer feliz, dichosa, bienaventurada y respaldada por el Padre Omnipotente Encomendemos nuestro día a Cristo nuestro Señor y a su Santísima Madre, la Virgen María Que ella anteceda por nosotros con su amado Hijo para que nos alcance sus gracias En un segundo momento analicemos esta declaración del Señor Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Ante la exclamación de aquella emocionada mujer Jesús le responde que son más felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Porque nuestra vida no debe girar en su madre En los santos ni en los ángeles Nuestra vida espiritual debe girar en torno a la palabra de Dios nuestro Padre María y los santos interceden por nosotros y son medios para llegar al único objetivo en la vida Jesucristo Jesús quiere llevar a esta mujer a la madurez espiritual Donde no se distrae de las cosas que rodean a Jesús Sino a centrarse en escuchar su Evangelio y cumplir sus mandamientos Porque nuestra salvación no dependerá de nuestras bellas devociones a María y los santos Claro que son importantes Pero si no obedecemos lo que Jesús nos pide Y por el contrario Nos quedamos en la religiosidad superficial Aquella que es de labios para afuera Terminaremos sorprendiéndonos De que al final escuchemos aquellas palabras de Cristo ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que les digo? Lo más importante de nuestra vida Es hacer la voluntad de Dios Poner en práctica su palabra Vivir sus mandamientos Y procurar hacer el bien ante todo y con todos En este tercer punto Meditemos en María La primera que escuchó la palabra de Dios Y la puso en práctica ¿Acaso es que Jesús Ha deshonrado a su madre Al decir que más felices Son los que escuchan la palabra Y la ponen en práctica? Al contrario Jesús está diciendo Que seamos como ella Que al primer instante De escuchar la palabra de Dios En boca del ángel Gabriel Dijo sí Y se empeñó toda su vida A practicar los mandamientos de Dios María es ejemplo de escucha Y obediencia Ella se declaró como la esclava del Señor Para que se cumpliera en ella su palabra Humillándose ante su Dios Y entregándole su corazón y su vida Para que se hiciera su voluntad De traernos la salvación María puso en práctica la palabra de Dios Al ir a la casa de su prima Para anunciarle la buena nueva Y servirle en su embarazo Esta actitud de servicio Es un ejemplo de firme obediencia a Dios Ella demostró que a lo largo de su vida Fue fiel al designio de Dios Nada de lo que hizo Se contrapuso a su voluntad Y en cuanto tuvo la oportunidad De tener protagonismo Tan solo dijo estas bellas palabras Hagan lo que él les diga Ese es el legado de María Para los discípulos de Cristo Ese fue el ejemplo que ella nos dio Hacer todo lo que enseñe y diga a Jesús Ella nos enseña a cumplir siempre El deseo de Dios Y estar predispuestos a obedecer Inspirados por el soplo del Espíritu Y seremos tan felices como ella Cuando aprendamos a escuchar al Señor Cuando dediquemos tiempo en la oración Para guardar silencio Y dejar que nuestro Dios Hable al corazón Seremos felices cuando practiquemos La justicia, el amor y la misericordia de Dios Porque entonces Llegará la paz que Cristo ha dejado A su iglesia Invoquemos a María cada día de nuestras vidas Para que nos ayude a escuchar a Dios Y hacer su voluntad En este cuarto punto de la reflexión Meditemos en la invitación del Evangelio A escuchar a Dios y obedecerle A veces hemos caído en el error De escuchar a todo el mundo Menos a Dios Nos dejamos llevar por la voz de aquellos Que seguramente No llevan una buena vida de fe Ni dan ejemplo de moral y ética Nos hemos acostumbrado A encontrar soluciones afuera Que ya nos parece imposible Que Dios nos hable En la oración Ya no es raro Que la gente responda Con incredulidad Cuando escuchan a otro Decir que Dios le habló Y en estos tiempos actuales Aún en las personas de fe Creen que de repente Dios se quedó mudo Que pensamiento tan absurdo No es que Dios no hable Es que no sabemos el arte De escuchar su voz Porque nos hemos dedicado Tanto a las cosas terrenales Que hemos perdido capacidad Para las cosas espirituales Muchos de nosotros Nunca hemos disfrutado El cumplimiento Del plan perfecto de vida Que Dios nos tiene Porque no escuchamos Ni obedecemos La dirección que Él nos da Si tan solo comprendiéramos La necesidad de escuchar a Dios Y nos convenciéramos De que Él realmente habla Todos seguramente Viviríamos felices Y con tranquilidad ¿Y cómo escuchar la voz del Padre? Tan solo dejémonos llevar De su Espíritu Que nos conducirá Al corazón de nuestro Padre Escuchar a Dios es vital Para seguir plenamente Pero escucharlo Es decisión propia Nadie la puede tomar Por nosotros Dios no impone su voluntad Sin embargo Él hará todo Para que lo escuchemos Porque nos ama Y nos comprende Hagamos oración profunda Para saber su voluntad Y escuchar la palabra Que nos tiene Para cada día Con ayuda De las siguientes preguntas Analicemos Nuestro interior Proclamo que María Es la bienaventurada Y la bendita Entre las mujeres ¿Aprendo de ella Las virtudes De la escucha a Dios Y la obediencia? ¿Sé el arte De escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no he podido Escucharla? Oremos Jesús amado Gracias por dejarnos A María por madre Y a ejemplo de ella Queremos obedecerte Y honrarte Ayúdanos como tú A confiar en nuestro Padre Fortalecer nuestra fe Para capacitarnos A escuchar Y hacer siempre La voluntad de Dios Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Te bendiga abundantemente En este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica